Muy buenas a todos familia, soy PutuPau y hoy os traigo una pregunta y luego algo bueno, una buena noticia, ¿vale? No pude hacer stream, pero me he clasificado las semifinales del torneo de Arksoft Last Stand, ¿vale? Y estoy muy emocionado porque la verdad fue súper épico, nos lo pasamos bastante bien y a la vez fue... No sé, estábamos todos muy nerviosos y hubo mucha tensión, pero oye, al final nos hemos clasificado Y la final se disputará este sábado, no sé si voy a hacer stream, no creo, quizás sí, quién sabe Pero el tema es que me va mucho más lento cuando estoy haciendo stream Aunque quizá intentaré alguna configuración, algo para poderos traer un stream de esa final, ¿vale? Ganemos o perdamos, yo la verdad que he alucinado con todo esto y me ha tenido muy ocupado Me ha tenido, pero muy, que muy ocupado todo el tema, por eso normalmente tendría que estar subiendo dos vídeos al día Y es que no puedo porque en que tengo que entrenar, en que entre que el día este me ocupa todo el día En fin, pero todo eso, lo que os puedo decir es que os voy a traer seguramente un vídeo, ¿vale? En el cual yo voy a mirar el streaming oficial que hicieron e intentar comentar un poquito la partida Sobre todo las partes que nos enfocaban a nosotros Ni que sea un vídeo de 10 minutos sacando los mejores momentos que tuvimos Que ya os digo, que nos tuvieron el ojo encima los que retransmitían oficialmente el partido, ¿vale? O sea, los creadores de ARK, ¿no? Y bueno, puede quedar chulo, decirme en los comentarios, esta es la pregunta que os tenía que hacer Decirme en los comentarios si os gustaría un vídeo así, ¿no? Yo comentando el stream, ya os digo, de modo espectador, ¿eh? No soy yo haciendo el stream, ni soy yo grabando, ¿vale? O sea, directamente es el creador o el, bueno, uno de los más mandamases que están en Twitch a veces haciendo stream Sobre estos partidos de, bueno, clasificatorios y tal, ¿vale? Y por otro lado, esta noche estaba pensando en hacer un directo de ARK en YouTube Sobre la serie que tenemos en nuestro servidor, ¿vale? Con Ross y tal Y ya sería, de momento, de momento, el último vídeo que vamos a hacer Ross y yo Y luego volveríamos en solitario, tanto él como yo Y me gustaría también que me dejarais en los comentarios rápidamente si os interesa Porque supongo que sobre las 10 estaríamos ya empezando el directo a las 10 O sea, en unas 2 horas, ¿vale? Así que, nada, lo que quiero saber es preguntaros si os parece bien lo del directo hoy Y ya mañana os traigo otra vez dos vídeos Por cierto, es que tengo muchas cosas que deciros Y esto no es un vlog serio ni nada por el estilo Pero mañana os voy a traer un nuevo juego Y un juego que está muy guapo Solo os voy a decir que tiene partes de cosas muy parecidas a Skyrim Y ya muchos conoceréis Skyrim Y si os digo también Que mezcla ese juego que se llama Skyrim con Rust ¿Qué os parecería? Supongo que os encantaría la idea, ¿no? Acaba de salir, está en Early Access, falta mucho por pulir, etc Pero yo os lo enseñaré, os lo traeréis, seguro que os gustará Y formará ser parte del canal, ¿no? Pues bueno, las preguntas ahí las tenéis Dejádmelas, por favor, en los comentarios ¿Queréis que os traiga un vídeo del resumen, más o menos, del directo? Y si, bueno, el directo que hicieron los creadores, ¿eh? No el directo que hice yo Sobre las semifinales Y si queréis esta noche Un directo de Ark, ¿vale? Puedo hacer las dos cosas, no os preocupéis Puedo subir el resumen mañana o pasado mañana Y el directo lo puedo hacer hoy Y mañana el nuevo juego, seguro No os molesto más Espero que os haya gustado, bueno, este ratito así Yo conversando con vosotros Sin cortes, sin nada, ¿vale? Para que, para que, bueno Para poder estar un poquito más en contacto Y que me digáis todo lo que queráis Si son otras cosas que no están relacionadas Con lo que os he preguntado Me lo dejáis en los comentarios Y ya, pues, nos vemos esta noche Si os gusta la idea, ¿vale? Nos vemos por aquí Peace